¿Cómo se movió a nivel de concejales la elección? Desde su perspectiva, ¿cómo fueron estas elecciones? Al presidente regional de Bópoli, Giancarlo Valtolo, que nos acompaña esta noche. Buenas noches, Giancarlo. Hola, buenas noches, Hugo. Muchas gracias por la invitación. En lo general, primero, ¿cuál es tu evaluación de los resultados acá en particular, en Arica, de esta elección municipal? Mira, la primera conclusión es sorpresiva, sin duda. Bueno, aparentemente, en honor a la trayectoria, a la historia, hay dos grandes bloques que aún no presumía que iban a estar peleando voto a voto en la alcaldía, que era el Chile Vamos y la nueva mayoría. Y, sorprendentemente, emergen dos candidaturas jóvenes que no tienen, en el fondo, esta trayectoria que en política normalmente se estila, sobre todo para este tipo de cargos, que hoy día pelean voto a voto porque la diferencia hoy día es tan pequeña que, si bien uno podría presumir que Gerardo Espíndola ya es el alcalde, la diferencia son 120 votos, sacándole una ventaja significativa al candidato al Chile Vamos, Pilo Urana, y, obviamente, para qué decir a la candidata de la nueva mayoría, que casi la duplican en votos. La lectura que uno hace es que, efectivamente, hoy día, el descontento con la clase política se vio reflejada en la votación. O sea, sin ir más lejos, Gerardo Espíndola es de un partido emergente, menor de 40 años, que compitió, finalmente, igual y igual con un independiente que es Rodrigo Cuega, y donde se concentró, finalmente, la elección en estos dos candidatos. Candidatos que, por lo demás, fueron muy críticos de la clase política. Ese era el discurso principal. Uno decía los pasteles y el otro decía que tenían el poder y lo van a perder. Los fondos fueron muy rupturistas, fueron muy agresivos hacia la clase política, y la ciudadanía los respaldó. El nivel de participación hubo que, si bien es bajo... Estamos hablando de un 29%. Claro, era prácticamente lo mismo que se votó en la elección anterior. Fueron 35 la vez pasada. Claro, que fueron 52.000 votos que salió el doctor Rutia, que bajó a 48.000 en Arica, pero que a nivel nacional bajó significativamente más. Y con ese nivel de participación, muchas de las personas que participaron fueron primeros votantes. Y eso, finalmente, es lo que explica la diferencia de votos entre los candidatos más históricos, por decirlo de alguna manera, y estos candidatos emergentes. Ahora, si uno correlaciona los datos entre las primarias legales que se hicieron versus la elección, la candidata de la nueva mayoría no subió más allá un 20%, y el candidato de Chile, vamos, subió casi 5.500 votos. Pero todo el resto se concentró fundamentalmente en Cuevas y en Gerardo Espíndola, porque el resto de los candidatos que eran 11, no había ninguno que sobrepasara 3.000 votos. Claro. Entonces, al final se concentró en estos cuatro candidatos fuertes, entre paréntesis, pero que, en definitiva, la gente fue y prefirió a estos rostros nuevos que no tienen que ver con la política, que hay un cambio generacional, que, en definitiva, la lectura que uno hace al voto es un castigo a estos dos grandes bloques que históricamente han gobernado, y que, en definitiva, hacen reflexionar en torno a los liderazgos regionales. ¿Tú crees que, si, por ejemplo, no hubiese habido candidatos así, rosturistas, sobre todo, pongo el caso de Rodrigo Cuevas, que era más outsider todavía que Gerardo Espíndola, a lo mejor la abstención hubiera sido mayor? O sea, ¿ese público que llegó, por ejemplo, Cuevas, es un público duro, que no hubiese participado si no hubiese un candidato como él? Yo estoy convencido que sí. En gran parte de la votación de Cuevas, y en algún porcentaje de la votación de Espíndola, son primeros votantes. Que, en definitiva, el relato, digamos, de la participación para que no salgan los mismos, tuvo un impacto importante en cierto segmento de la población, que históricamente no se hacía cargo, no se hacía parte, digamos, de los procesos de decisión política, y que hoy día tomaron la determinación de levantarse y de votar, y hoy día pusieron sobre la mesa dos liderazgos que no estaban dentro de los pronósticos, si bien todos conocíamos que Gerardo Espíndola es del Partido Liberal, donde nosotros tenemos un diputado, la Omiro, que tiene un liderazgo importante a nivel regional, pero probablemente, si nosotros esta misma reflexión la hacíamos en marzo, probablemente estaríamos diciendo que los candidatos a ganar eran Durana o Murillo, y no estos dos que finalmente entraron por los palos y se guiaron todos los aplausos. Otra cosa que parecía como bastante similar en el discurso de estos ambos candidatos, además del tema rupturista de los partidos políticos, también era un tono un poco bastante más populista, que llamaba la atención, ¿no?, de promesas y de cosas que como que le hace sentido a la gente, pero que a veces uno lo aterriza en la práctica de la realidad pragmática, de lo que es hacer política y lo que es dirigir un municipio, obviamente son difíciles. Además se instaló este discurso populista, ¿tú crees en esta elección? Yo estoy convencido que sí, que finalmente lo que ocurre es que es posible que si uno analiza los programas las propuestas sean las mismas, lo que pasa es que hay un nivel de credibilidad distinto. O sea, Cuevas nace desde una página, desde trabajos comunitarios, donde él demostró y en el fondo su slogan era más acciones y menos promesas, y Espíndola viene, digamos, de esta misma lógica de que son todos pasteles, que ya tuvieron su oportunidad. Entonces, en esa dinámica, las propuestas que ellos han hecho son propuestas bastante ambiciosas. Acá el problema, Udo, pasa porque ¿cuántos de los programas se van a poder cumplir? Porque finalmente, si uno lo analiza fríamente, este voto es un voto desesperado, es un voto de la gente, se cansó de los mismos de siempre, que tiene esperanza de un cambio, que vio en estos dos muchachos oportunidades que la oferta política tradicional no les entregaba, pero eventualmente si ellos no cumplen, la frustración también va a ser mayor. Entonces, al final se genera una expectativa, porque ellos cumplieron, digamos, desde su condición, que es muy distinta a una condición de autoridad, o sea, que hay procedimientos, hay protocolos, hay normas que regulan la actuación municipal. Uno puede decir, voy a hacer el parque Vicuña Maquena en dos meses, pero la realidad de las cosas, que con los procedimientos municipales es imposible que eso se haga. Entonces, ahí es donde se genere el riesgo. Ojalá les vaya bien, ojalá que ellos puedan hacer las cosas que prometieron para Ica, porque finalmente, a Ica, podemos convenir, Udo, que es lo que nosotros necesitamos. Claro, claro, claro. ¿Cuán efectivo va a ser eso? Lo vamos a evaluar en el tiempo. Acá yo creo que la lectura más importante, Udo, es que los partidos tradicionales agotaron su figura. Y eso yo creo que también es un desafío para partidos emergentes como nosotros. Nosotros fuimos castigados, por decirlo de alguna forma, por pertenecer a un pacto, más allá de no tener ninguna responsabilidad sobre actuaciones anteriores, porque no éramos parte, digamos, de la política. Pero que, en definitiva, al asumir una alianza, al asumir el compromiso del pacto, fuimos castigados electoralmente. Por eso es que nosotros, lamentablemente, no pudimos sacar ningún concejal. Ustedes salieron un porcentaje bastante bajo. No nos fue muy bien en esta elección. Lamentablemente, reconocemos, evidentemente, esa derrota. Una derrota que venía precedida de un gran triunfo que tuvimos frente a nuestros partidos rivales o nuestros partidos socios que tuvimos en la elección primaria, donde personalmente salí segundo después de Pilo Bruna. Pero que, en definitiva, demuestra que hay un cansancio. Acá yo creo que ya hay un momento donde hay una generación que tuvo la oportunidad al interior del conglomerado, que, lamentablemente, sigue participando activamente en las elecciones, que se lo ganaron justamente, sin duda, porque fue en una elección primaria. Pero que, en definitiva, en una elección primaria votan los más duros. Si uno analiza cuán competitivos son estos candidatos, después, en la final, nos vamos a dar cuenta que, efectivamente, no son tan competitivos como son en una primaria. Y ahí es donde nosotros, como sector, como Chile Vamos, vamos a asumir el liderazgo de un cambio generacional, de un cambio de mirada, de una mirada un poco más progresista, ¿verdad? Acá, lastimosamente, hay mucha caricatura con la centro-derecha, a propósito de cosas justas y también injustas. O sea, acá hay evidencia, ¿verdad?, que el senador nuestro tuvo una serie de irregularidades y eso, obviamente, el candidato del sector lo sintió. Oye, y también hubo una baja en Arica, también en el tema de concejales, porque antes tenían tres, cuatro concejales, y ahora quedaron con dos, nada más. Con dos, lo que pasa es que en esta apertura de las listas... ¿Fue un error hacer esas listas abiertas? Mira, yo creo que fue un error. Yo creo que fue un error y, fundamentalmente, y lo digo con mucha responsabilidad, el error lo tuvo Renovación Nacional. Renovación Nacional marcó el 1 o 2 desde las mayorías individuales. Salió Juan Carlos Chinga, el más votado, el segundo más votado fue Emilio Ulloa y Emilio Ulloa se quedó afuera. Porque como este es un sistema proporcional, te suma la lista. Claro. ¿Cuál fue el error de Renovación Nacional? Que llevó seis candidatos, no diez. ¿Por qué? Entonces ellos partieron con cuatro menos. Y luego, obviamente, había listas que eran muy competitivas. La lista del Partido Liberal con el Partido Humanista era una lista muy competitiva, que tenía muy buenos nombres. Sin ir más lejos, ellos metieron tres concejales. Claro. La lista del Partido Comunista con el PPD también era una lista competitiva. Recordemos que, finalmente, Dolores Cautillo se quedó afuera con una votación... Muy alta, sí. ...fantástica. Entonces, al final, en esta apertura que se dio con diez o doce listas, se abrió para que los partidos que tuvieran listas mucho más competitivas llenaran con dos o tres candidatos. Y partidos como nosotros, que son emergentes, no nos alcanzará para llegar al menos a un concejal. Y yendo a las comunas rurales, bueno, fenómenos similares. Absolutamente. En Putre y General Lagos, candidatos independientes. En Camarón fue el único, digamos, alcalde que salió reelecto. Con muy poca ventaja. Con muy poca ventaja. Y, digamos, del conglomerado oficialista, ¿cierto? La nueva mayoría. Pero también ahí en Camarón hubo una derrota grandísima a... A Jimena Balcarce. A Jimena Balcarce. Ella, entre comillas, supuestamente había llevado o acarreado mil personas para allá. Finalmente saca doscientos y tantos votos. ¿Qué pasó ahí? Hubo un temor a lo mejor de los... Porque hubo amenazas ahí, entre medio que iban a parar las micros de los acarreados, no sé. De hecho ocurrió. En Putre pasó eso. Que pararon los buses. O sea, el fenómeno es que... Es el mismo fenómeno que hubo. Si te fijas, Alex Castillo, que hoy día es el actual alcalde de General Lagos, fue funcionario de Gregorio Mendoza. Fue el director de la DEDECO. Una persona que pidió su oportunidad. Y que lastimosamente no se la dieron. Entonces él tomó la determinación de irse por fuera y ganó. En el caso de Putre pasa exactamente lo mismo. La alcaldesa de Putre hoy día, que me alegro mucho por los dos. A los dos los conozco. Sé el compromiso social que tienen por sus comunas. Fue la directora de Conadi del gobierno de Piñera. Ya. Y se tuvo que ir por fuera porque no hubo un mecanismo de elección al interior del conglomerado de manera democrática. Y al final sacó 1.200 votos. Fue una votación impresionante. Y la candidata oficialista sacó 200, que fue lo mismo que pasó en Camarones. Y la de General Lagos tampoco sacó mucho más. Entonces al final hubo... Los candidatos oficiales fueron un desastre. Fueron un desastre. O sea, en Chile vamos, si lo querís ver simplemente, nosotros perdimos todo. Teníamos una comuna que era General Lagos y se perdió. Putre no la teníamos y se perdió. Camarón no la teníamos y se perdió. Y Arica no la teníamos y se perdió. En Chile vamos, lamentablemente, no hay ningún alcalde. Más allá que hay dos que son afines. Claro. Pero que tuvieron que tomar la determinación de irse independiente. Entonces, acá el cambio no solamente tiene que ser generacional, sino tiene que ser de mirada. ¿De prácticas tú crees que hay que...? Absolutamente. Hay que democratizar los partidos. Acá hay que empezar a analizar las estrategias que uno toma. Y yo decía, mira, si yo en el fútbol juego todos los partidos con un 4-3-3, va a llegar un momento que esa estrategia no me sirve. Si no soy capaz de cambiarla, probablemente voy a perder el partido. Y eso fue lo que nos pasó. Nosotros seguimos tirando nuestro histórico. ¿Verdad? Si uno analiza quiénes han sido los candidatos los últimos 12 años en el sector, hay muchos que se repiten. Bueno, prácticamente todos se repiten. Son casi los mismos. Claro. Y lamentablemente los resultados hoy día han sido discretos. Si lo concreto, Udo, es que la votación del Chile Vamos en Arica fue un 21%. Y a nivel nacional fue un 40%. El triunfo del Chile Vamos fue rotundo. Fue primera vez en la historia que tenemos más candidatos, tenemos más alcaldes que el oficialismo. La cantidad de población gobernada es mayor la que tiene, incluso mejor que la antesala elección del presidente Piñera. Pero eso no se reflejó en Arica, porque en Arica obviamente estamos cansados, hemos vivido años de abandono y lamentablemente la autoridad... Y malos alcaldes. Hemos tenido malos alcaldes, hemos tenido malas autoridades y al final la sensación de la gente es que la política se utiliza para servirse y no para servir. Y emergen estos liderazgos por el costado que justamente logran capitalizar el descontento a la gente. El próximo año serán elecciones de senador, de diputado y posiblemente intendente o gobernador regional, como se va a llamar ahora. Y más consejeros regionales. Y más consejeros regionales. ¿Cómo piensan enfrentar, cómo están evaluando? Yo sé que es muy encima de esta elección, pero obviamente yo creo que la elección, por lo menos aquí en Arica, se tomó a sangre. Por lo tanto, tienen que tomar determinaciones. Y uno cuando mira, lo mismo que estás comentando recién, los nuevos rostros que han permitido que emergen en el Chile Vamos, no se ven. Son muy pocos. Estuvo uno de ellos y un par más. ¿Cómo ven ese futuro que está a la vuelta de la esquina? Justamente esa es nuestra preocupación, Udo. Al final yo creo que ayer a las 10 de la noche nos dimos cuenta que estamos sumidos en una crisis muy profunda. Donde el principal líder, aparentemente, que era José Urana, perdió con dos personas que tenían poca experiencia política y pocas campañas políticas. Por no decir ni una. Por no decir ninguna. Ni una. En términos reales ni una. Y por lo tanto, el desafío que nosotros tenemos es jugar en la cancha de lo que hoy día están pidiendo. O sea, acá Espíndola tiene 38 años, Rodrigo Guay tiene 30. Y lamentablemente, salvo un par de personas que a lo mejor soy yo, no muchos más tienen experiencia política en el sector. Y eso obedece a una forma de ser política. En el servicio militar, digamos, en que lamentablemente no se han generado esos espacios. Y yo creo que sin duda hoy día nosotros tenemos que hacer la reflexión. Nosotros como evolución política la estamos haciendo. Nosotros entendemos que nuestro proyecto político es a largo plazo. No nos podemos frustrar porque no nos fue bien en la primera. Atendiendo además que no nos fue bien a nadie. Claro. Y por tanto, el llamado que nosotros hacemos justamente a aquellas personas que se sientan, que nosotros representamos los valores del emprendimiento, los valores de la meritocracia, de hacerse responsables por su ciudad, por su comunidad. Traten de asumir el desafío, ya sea a través de evolución política o de cualquier otro partido, porque finalmente lo que hoy día necesitamos es gente que tenga la convicción de asumir el liderazgo y obviamente la responsabilidad de dirigir la ciudad de aquí a los 20 años. Viene una elección a consejeros regionales, viene una elección a diputados, viene una elección a senador, eventualmente a gobernador regional. Y evidentemente hemos visto y la evidencia empírica nos demuestra que no da lo mismo quien gobierne. Claramente. Entonces necesitamos personas que finalmente asuman ese desafío y nosotros creemos que hoy día es el tiempo de los jóvenes. Nosotros queremos ir a jugar a la cancha de Gerardo, de Vlao Mirosevich y de los líderes que hoy día están emergiendo con gente que tenga las mismas condiciones, las mismas capacidades, los mismos talentos y además que tengan el mismo compromiso con la ciudad. Te creo agradecer mucho que hayas venido esta noche, Giancarlo. Siempre es grato conversar y hacer un análisis y sobre todo tan crudo como lo estás haciendo de lo que fue un proceso donde obviamente los sectores tradicionales salieron bien para atrás. Exacto. Muchas gracias, Udo. Te esperamos en una próxima oportunidad. Listo, muchas gracias. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivision.